Hey yo, ja ja, es Tony Lujal Ilegal presentando a uno de los nuevos talentos en México, si, de International Inc. te presento a Trilliza, ja ja. Y yo no se, ni como fue, pero se que de ti yo me enamore, esa nena lo que envuelve al verla otra vez, esa nena lo que envuelve al verla otra vez. Que fue lo que paso, en esa noche de placer, pero se que de ti yo me enamore, no se lo que tiene esa mujer, que a mi me encanta, me lleva a la locura, me lleva a otra etapa. Cuando yo la vi, me resistí, baby, por eso rápidamente ella dijo que si, esa noche nos enamoramos como dos locos, perdidamente enamorados uno al otro. Me enamore de tus ojos, mi nena, tan sensuales, me pierdo cuando los veo tan lindos y brillantes, no se lo que me pasa cuando los tengo de frente, eres tan hermosa, tan linda y diferente. No se lo que tiene esa mujer, que a mi me envuelve, y cuando no la veo, a mi me desenvuelve. Su perfume tan natural, lo que a mi me deja respirar, viajar, soñar, y me pone a alucinar. Y yo no se, ni como fue, pero se que de ti yo me enamore, esa nena lo que envuelve al verla otra vez, esa nena lo que envuelve al verla otra vez. Rápidamente mire a las estrellas, vi tu cara reflejada en ellas, no se lo que me pasa cuando no te veo, poco a poco yo me pierdo. Rápidamente pedí un deseo cuando yo te vi, no se lo que me paso baby, me enamore de ti, algo brillante me paso cuando yo te vi a ti, simplemente me enamore. Enamorado me siento, al cien por ciento, te dedico a esta canción para que sepas lo que siento, la mujer más bonita de este planeta está aquí, la encontré, la tengo aquí. Simplemente, eres la inspiración de este tema, te amo, y eso nadie lo va a cambiar, sabes quien soy yo baby, Trillizo, enamorado, Internacional Inc. Y yo no se, ni como fue, pero se que de ti yo me enamore, esa nena lo que envuelve al verla otra vez, esa nena lo que envuelve al verla otra vez. Rápidamente me enamora, desde el momento en que te vi, comprendí que eras para mi, y la realidad es que es allá, me vuelve loco, hay poco a poco quisiera estar contigo ya, y decirte lo que siento y nada más. Sabes quien soy yo baby, Trillizo, el nuevo prospecto, Internacional y Maximus de Nod, ok, jajaja, y como siempre, estando en mi corazón baby, te amo, muah, yeah, enamorado, pautando a México. Gracias por ver el video.